Victoria del Cartagena 4-1 frente al Eibar, el líder que caía derrotado en Cartagonova y eso que se adelantaba con este tanto de Stoikov. Fallo de Dachkovich y aparece el delantero armero para meter la bota y prácticamente la única de su equipo en el partido poner el 0-1. Al filo del descanso Jan Bodiger golpea la falta que toca en la barrera, le cambia la dirección a Cantero e iguala el partido. La segunda parte claramente mejor, el equipo albinegro, Daudá, encontraba este balón suelto y ponía el 2-1 a los 7 minutos de la segunda parte. No había fuera de juego, ya que el ganés estaba habilitado por dos futbolistas del Eibar. Movía el banquillo Carreón, le daba mayor soltura a su equipo en el centro del campo y Ortuño conseguía este tercer tanto en el minuto 89. Buen robo de Okazaki, también había entrado en la segunda parte, el pase es de Bodiger, la definición de Ortuño. En la última del partido, Delmas iba a plantar uno para uno, iba a marcar pero el árbitro había pitado antes, anulaba el tanto, señalaba cartulina roja Stoikov. Se anulaba el tanto de Julián Delmas, Stoikov que no podrá estar en el siguiente compromiso frente a la Morevieta pero fíjense que preciosidad de gol de Jan Bodiger. Para en la última acción del partido poner el 4-1 con semejante golazo. También sería expulsado Gaica Garitano en la última acción. Al final del partido, victoria para el Cartagena, 4-1 frente al Eibar.